El Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca consideró ilegal el nombramiento de Gerardo García Néstroza como presidente de la Junta de la Coordinación Política de la 62 Legislatura por violentar los estatutos generales del Partido Acción Nacional. Le dijimos en su momento que se estaba cometiendo una violación flagrante a la norma interna del partido, a la ley por supuesto electoral y bueno con esta resolución del Tribunal Estatal Electoral pues se nos da la razón, siempre lo señalamos a pesar de cuestionamientos que hubo y obviamente descalificaciones, hoy el Tribunal confirma que teníamos la razón y cede la razón a nuestro Instituto Político. Todas las actuaciones que en los últimos meses Gerardo García Néstroza suscribió, firmó como presidente de la Junta obviamente no tienen validez. Con esta resolución se caen todas las propias actuaciones que él pudo haber firmado como presidente no tienen ninguna validez, por lo tanto los contratos estos, las basificaciones que él autorizó dar pues obviamente no sirven. El actual diputado local y entonces dirigente estatal del PAN, Juan Iván Mendoza Reyes lamentó que se haya tardado tanto en emitir su resolución, pero advirtió que derivado de esta todo acuerdo, documento que haya firmado García Néstroza, carece de validez como la contratación de los trabajadores de confianza y basificados unos días antes de irse del Congreso. Alejandro Viles, el actual hoy secretario general de gobierno, del anterior gobernador Gabino Cuey y todo este grupo en el poder que fraguó la caída de Natividad Díaz justamente para cometer actos de corrupción, para llevarse el dinero de la legislatura. Los magistrados Víctor Manuel Jiménez Viloria, Wilfrido López Vázquez y Miguel Ángel Carvallido Díaz dictaminaron por unanimidad la ilegalidad en la que incurrió el presidente de la mesa directiva de la 62 legislatura, Adolfo Toledo Infanzón, al tomar protesta como presidente de la Jucopo a García Néstroza. Y bueno, ante esa situación se confabuló todo su caída y obviamente fue aprobada por este Congreso de manera responsable y queda demostrado pues para qué querían la Junta de Coordinación Política, para qué querían estar Gerardo García Néstroza en la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Lamentablemente pues tardó mucho esta resolución, habría que en todo caso proceder penalmente por usurpación de funciones. El resolutivo del expediente CA-332-2016 se podría anexar al proceso interno, ante la comisión de orden que se sigue en contra de militantes panistas que estuvieron involucrados en el desacato de la normatividad, Gerardo García Néstroza, Alejandra García Morlán, Leslie Jiménez Valencia, Sergio Andrés Bello Guerra y Sonia López. Informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.